Estas son las consecuencias de la extracción indiscriminada de agregados para construcción en las riberas del río Mantaro en Huancayo. La franja marginal está dañada de forma irreversible por la acción de empresas extractoras que han dejado un peligroso panorama. En estas zonas, el terreno es inestable, hay excavaciones con agua estancada y cúmulos de material de desecho. Una toma aérea realizada por Infuandes.p en este sector permite ver las consecuencias de la extracción sin control, sobre todo en los territorios de los distritos de Orcotuna, Sicaya y principalmente San Jerónimo de Tunán. Lo que otrora era un paisaje de áreas verdes se ha convertido en un botadero de cascajos. La impune extracción se consuma desde hace varios años en San Jerónimo, pero la última incursión se registró en marzo de este año. Días antes, el 20 de febrero, con dos meses de gestión, el alcalde Benito Están y Aguilar Rojas firmó un convenio con la empresa QVC Automation SAC. Se suponía que debía ejecutar una defensa ribereña en 500 metros lineales en el sector denominado Moyuna. Este convenio le daba a la empresa la opción de extraer el material a cambio de construir la defensa ribereña y la rehabilitación de este paradero conocido como el Parque del Avelino. Sin embargo, amparada en ese convenio y con permisos otorgados por la Administración Local del Agua Alamantaro, la empresa empezó la extracción indiscriminada de agregados. Según una constatación realizada el 12 de marzo por los miembros del Frente de Defensa, la empresa usaba cuatro cargadores frontales, dos retroexcavadoras y diez borquetes para extraer el material entre el 7 de febrero y el 13 de abril. Estamos acá en el Real In City, en los trabajos donde está haciendo supuestamente la empresa que ha firmado el convenio con la municipalidad. La pregunta es a los señores de Alamantaro, ¿estará admitido que esta máquina entra más de tres metros y medio con esa pala que se puede observar? Mira, esa pala tiene aproximadamente tres metros y medio. ¿Cómo es posible que está sacando el material debajo de nuestro río? Esto lo hago como prueba, como evidencia en mi condición de presidente del Frente de Defensa. Y aquí al costado ya están, mira, ya están, el cargador frontal ya está, está, este, zarandeando para que ya sea, ¿no? Será ya, pues, este, comercializado, ¿no? Este, 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 nuestro material. Ustedes tienen las palabras, señores de Alamantaro. Y en este momento están sacando ya con, por supuesto, con el, con esta cababaja, ahí está el número de placa. ¿Eh? Quiere decir esto, astutamente, ayer se escondieron, lo camuflaron a esta máquina, pues, el día de ayer lo camuflaron a esta máquina, pues, ajá. Estaba escondida, y ahí está el señor, está el dueño ahorita, con todo su carro, justamente, ya le he tomado este número de placa, ya. Estos son vídeos donde se ve cómo trasladan el material con bolquetes. Un bolquete más saliendo, un bolquete más saliendo de abajo de nuestra cantera. Está haciendo su ingreso a nuestra carretera central. Ahí está el número de placa. ¿Eh? Imagínense ustedes. Señor fiscal, a su conocimiento. ¿Eh? ¿Es posible esto después de que usted ha ido a suspendido? No es posible, pues. ¿Eh? Ante la denuncia del Frente de Defensa, la Fiscalía realizó una inspección a la zona, pero solo halló indicios de la extracción. Luego, abrió una investigación por 60 días a cargo de Sandro Alex Urquizo Torres, fiscal provisional de la Fiscalía Ambiental de Huancayo. Los pobladores están a la espera de que el Ministerio Público identifique a los responsables. A esto se suma que el 13 de marzo, la ALA Mantaro envió un oficio al alcalde Están y Aguilar, donde le recuerdan que la autorización de actividades por emergencia para ejecutar la defensa ribereña, no contempla la extracción de materiales de acarreo de forma indiscriminada. El regidor Daniel Mamán y Laura, lamentó que las áreas verdes rodeadas de retamas y totoras hayan desaparecido por la extracción ilegal y solo hayan quedado cerros de piedras de desperdicio. Nos está viendo en el lugar, durante los últimos años, lamentablemente ha habido una extracción discriminada. Estamos viendo que lo único que ha quedado son cerros y cerros con toneladas de piedra de desperdicio. Y esto es una evidencia de que de acá se han sacado cientos, si no son miles, de volquetadas de agregado, lamentablemente de manera irresponsable. Y lo que estamos viendo es un tremendo daño que se ha hecho al medio ambiente y ha quedado en el pasado, en el recuerdo, las hermosas áreas verdes que se tenían acá con retamas, con totoras, con chilca y solamente ahora tenemos cerros y cerros de desperdicio. Y esto se debe a que lamentablemente de parte de ANA y de parte del municipio, de las autoridades de turno, no ha habido una administración correcta. Vides Vicente Zárate Bazán, presidente del Frente de Defensa, autor de la denuncia, confirmó que acogiéndose al convenio, la empresa se dedicó a sacar agregados. En el convenio que firma el alcalde con esa empresa que ya ha facultado dentro de 45 días para que haga, dentro del convenio dice eso, para que haga la defensa ribereña de 500 metros, para que haga la descolmatación y para que haga la limpieza de nuestro río Mataro, no lo hicieron, sino que más se han dedicado, se han dedicado a sacar nuestros materiales. Seis de la mañana ya estaban saliendo de aquí por la avenida Argentina, ya estaban saliendo cinco o seis bolquetes, y a diario sacaban casi 35 o 40 bolquetas. Entonces, ante esa situación, en coordinación con los de Agrícola Mantaro, se optó por hacer esa denuncia, que ahorita ya tenemos la carpeta fiscal. Bueno, esperamos que se llegue a tipificar minería ilegal. En eso estamos ya, estamos haciendo el seguimiento, hasta que se encuentren los responsables. Pero, por supuesto, se sobreentiende que el alcalde es, porque él es el que ha firmado el convenio con esa empresa. ¿Con qué condición? 87 mil soles le ha dado a esa empresa para que haga la refacción del parquecito El Avelino. Yo le pediría que por fin de medio se dé una vuelticita, de repente a dos cuadras al otro costado, está el parquecito El Avelino. A ver, a ver si es que verdaderamente está invertido los 87 mil soles. Sobre la denuncia, el alcalde Están y Aguilar aseguró que su gestión actuó dentro del marco legal y espera que la fiscalía se pronuncie en el plazo establecido. Yo me debo a mi población y si ellos han tomado la decisión de poder denunciar una supuesta extracción o excesiva extracción ilegal dentro de la cantera del río, pues será la fiscalía quien defina este tema. Y es por eso que, como digo una vez más, quiero ser muy respetuoso de los plazos. Nosotros actuamos conforme al pedido del Comité de Regantes de San Jerónimo de Tunán, porque lamentablemente los extractores del distrito de Orcotuna, que venían trabajando más de 50 días, al hacer unas excavaciones, desviaron el río hacia nuestro distrito, el cual está afectando grandemente los terrenos de algunos pobladores chalaisantos. Es por eso que nosotros hemos actuado de manera inmediata en poder hacer la defensa ribereña y es un trabajo que me gustaría que también puedan hacer ustedes para que vayan a constatar que al día de hoy, esa defensa ribereña sirve de mucho y ya no está afectando los terrenos de los compoblanos. Ante estas evidencias, la Fiscalía del Medio Ambiente tiene la palabra. Ante esta día, la Fiscalía del Medio Ambiente tiene la palabra. Gracias.